Yo no quiero hablar de mar, Dios mío a ti te lo juro Mi amor hacia ti es tan puro como el diáfano el cristal Pero en mi ser se revela la devoción que profeso No quiero irte por eso como un pecador cualquiera ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Santa Bárbara que triste me puse yo al escuchar Que en el nuevo santoral tu excelso nombre no existe Y también fue rechazado San Isidro Labrador Quedando el campesinado en un profundo dolor ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Y tampoco me ha gustado de ese decreto papal Que el Tachir haya dejado sin nombre en su capital Yo no puedo comprender lo que en la iglesia ha pasado Yo no puedo comprender lo que en la iglesia ha pasado Reformas por todos lados y sigo sin entender ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? Con el amor que atesoro y profunda reverencia Y con toda mi conciencia me atrevo a decir ahora Si le quitan al Zuliano su virgen Chiquinquira Seguro que surgirá protesta en el Vaticano ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad? ¿Cómo es posible que el papá le quite la santidad? ¿A quién es la sociedad con tanta fe ha venerado Y sin patrón ha dejado parroquias en la ciudad?